La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dio los verdes este miércoles 29 de diciembre a la vacuna Avdala para su uso de emergencia contra COVID-19. A través de un comunicado, la dependencia reguladora anunció que la vacuna cubana cumple con los requisitos de calidad y seguridad para su aplicación. En el comunicado se lee, COFEPRIS emite autorización para uso de emergencia de la vacuna Avdala para prevenir COVID-19. Cumple con requisitos de calidad, seguridad y eficacia.